Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video más y en este caso estamos nuevamente aquí en Undertale episodio final Final definitivo, pacifista, lo más épico de la vida chicos en este video Un video muy especial, demasiado especial porque esta serie me ha enganchado demasiado Y vamos a continuar, se supone que este es el final feliz, ya sé que el ascensor... A ver, vamos a probar porque... El ascensor está en uso, sí, la otra vez nos dijo lo mismo en el final neutral Pero, eh... chicos, estoy asustado, no sé con qué me voy a encontrar ahora Suponemos que con Asgore, pero hay que seguir, hay que seguir Aunque quizás... bueno, ya sabemos la historia de la flor Sabemos cómo nació, sabemos el tema de los experimentos de Alphys, la determinación, por qué es tan importante Y aquí están las flores que... se supone que deberían estar amarillas, pero... Antes había unas llaves aquí, ¿se acuerdan? O sea, necesitábamos unas llaves para pasar Pero bueno, voy a investigar el salón antes, ver este regalo Hay un medallón con forma de corazón ¿Lo tomas? Tomar, sí, claro, me puede servir Has conseguido el medallón Y tengo pocas cosas, realmente No me da la oportunidad tampoco de bajar No puedo salir porque está como todo cerrado No puedo volver atrás Has conseguido la daga desgastada Va a ser complicado, chicos, realmente No sé si voy a tener que pelear Espero que no, porque no sé cómo voy a pelear tampoco Esta puerta estaba cerrada Cuarto bajo renovaciones Esta es como la casa de Toriel, ¿se acuerdan? Tomas la llave y la colocas en el llavero de tu teléfono Eh... pero aquí es donde... es el diario de Asgore La tinta aún está húmeda Es una cama de tamaño del... con el tamaño del rey Sí, es lo mismo, básicamente Pero... esto no sé si es... es un trofeo No sé si realmente está en la casa de Toriel Pero... se parece demasiado Tomas la llave y colocas el llavero en tu teléfono Bueno, aquí están las llaves Me llevo las llaves, no sé para qué Si ya no las necesito Porque... está libre el paso aquí Así que vamos a seguir Porque es obvio que no hay mucha cosa nueva Y los monstruos ya no me hablan Eso es lo distinto del final neutral Los monstruos no me hablan Y tampoco están... tampoco necesito las llaves Pero no sé para qué las cogí Pero... bueno, vamos a seguir Puede que sea la casa de Toriel realmente ¿O no? No, creo que no, no Porque es distinto esto Esto es distinto a la casa de Toriel Y me pone nervioso esto de que no se escuche Ni siquiera una música, nada No hay prácticamente nada de sonido aquí Eh... así que estoy un poco asustado Creo que puedo bajar Ah, ok, ok Y ahí es para el ascensor para volver donde antes Sí, tenemos que bajar sí o sí Y aquí es donde aparecía... eh... Sans ¿Por qué no me aparece... No me aparece Sans? Quizás más adelante Debería aparecerme Sans por aquí Yo no me aparece Sans ¿Por qué? Porque ya saqué el final neutral Ya saben que saqué el final neutral Entonces no es necesario que me pongan a Sans Quizás Sala del trono Aquí es donde está... eh... Asgore Boomis Y aquí abajo donde están las seis almas Ya lo habíamos visto antes Como ven aquí están las almas Es un ataúd Tiene un nombre grabado Dego Está vacío Es mi ataúd Boomis Me quiere muerto Bueno, vamos a seguir arriba Ok Oh, y me asusté Como que el sonido Me vino de repente En serio Pensé que era un sonido de acá de mi casa Ahí está Asgore Estoy muy asustado Din Dam Din Oh ¿Hay alguien ahí? Un momento Ya casi He acabado de regar Estas flores Le tienen mucho cariño Las flores amarillas Ya está Buenas ¿En qué puedo Soy el humano? El humano que necesitas La séptima alma Oh Ay Asgore, esta vez dejé viva a Toriel Tu esposa está viva Eh, Asgore Calma No sabes cuánto deseo ofrecerte una taza de té Pero Ya sabes cómo son las cosas Tenemos que pelear Yo necesito el alma de Asgore para salir de aquí Y él necesita mi alma para liberar a los monstruos Qué buen día hace Eh Los pájaros cantan Las flores brotan El tiempo perfecto para jugar a la pelota Fue como un poema Una poesía Vamos Asgore Vamos Asgore Sabes Qué es Lo que debemos hacer Cuando estés listo Vas a la siguiente sala Vamos a tener que pelear Vamos a tener que pelear No sé si puedo volver atrás Porque A ver ¿Qué es esto? Es un trono Otro trono cubierto por una sábana blanca Era el trono de Toriel Porque ambos eran los reyes Y estaban juntos Pero se separaron Por la muerte de Asriel Dremur Su hijo Y el otro niño Que era humano Tan solo piensa que esto Es como una visita Al dentista Vamos a seguir A ver No sé si me alcanzará a mi Ok Si podemos grabar Estás listo Si no es así Lo comprendo Yo tampoco lo estoy Aguardo la partida Salvar Bueno Si bien muchos minutos Es porque he dejado el juego abierto Para cargar la cámara Y la batería Y todo Así que No le hagan caso al tiempo Ok No estoy seguro Si me va a dar la opción De volver atrás Esta es la barrera Esto es lo que nos mantiene Atrapados bajo tierra Si Si por algún casual Tienes asuntos pendientes Por favor A lo que debas Continuar Volver Voy a volver Ya veo Cualquier cosa que quieras Hacer Es suficientemente importante Incluso algo tan pequeño Como leer un libro O dar un paseo Por favor Tómate tu tiempo Si Voy a ir a comprar Pociones O cosas para curarme Y para poder enfrentar a Asgore Porque estoy seguro De que me va a costar Así que Voy y vuelvo Bueno ya estoy aquí de vuelta Me fui a dar un paseo Prácticamente Como me dijo Asgore Porque no pude volver No pude comprar pociones No pude comprar nada No me deja salir La planta no me deja salir Oh Ya has vuelto Como te sientes Adelante Vamos Estoy listo Ya veo Aunque tengo como No tengo casi nada Para curarme Entonces Entonces ya está Espero que Asgore No pelee contra mi Por favor Listo Por favor Asgore No porque Si peleo con Asgore No Una extraña luz Llena la sala El crepúsculo Brilla Por la barrera Parece que tu viaje Por fin ha terminado Estás lleno de Determinación Humano Fue un placer Antes Pero yo Por estúpido La había matado Y ahora la dejamos viva Y ahora nos salvó ella No tengas miedo Mi niño Soy yo Toriel Tu amiga y guardiana Al principio pensé En dejarte hacer Tu viaje Por cuenta propia Pero no podía dejar De preocuparme Por ti Tu aventura Ha debido de ser Muy peligrosa Y al final Te habría condenado Con una horrible Decisión Para abandonar Este lugar Habrías tenido Que tomar La vida De otra persona Habrías tenido Que derrotar A Asgore Sin embargo Me di cuenta De que no puedo Permitir eso No está bien Tener que sacrificar A alguien Simplemente Por escapar de aquí ¿No es eso Lo que he tratado De prevenir Todo este tiempo? Así que por ahora Suspendamos Esta batalla Tan terrible Como sea Asgore Él también Merece piedad Tori ¿Volviste? No me vengas Con Tori Y Dremur Escusa de Rey Si en serio Hubieras Querido salvar A los nuestros Pudiste haber Atravesado La barrera Tras tener un alma Después Obtener Seis almas Humanas Y así Liberarnos Pacíficamente Pero a cambio Nos has tenido A todos Viviendo la desesperación Claro Pudo haber tomado Una de esas almas Que tenían Y hubiera Salido Y después Conseguir almas O no sé Hubiera hecho eso Claro Porque él podría salir Solo Con un alma Y si conseguía Almas afuera O algo Nos liberaba ¿Por qué Preferiste quedarte Aquí Esperando A que ningún Humano Viniera Tori Tienes razón Soy una criatura Miserable Pero ¿Cree Por lo menos Que podemos Volver a ser amigos? Oh Ay Pude Asgore No Asgore Toriel Nah Asgore Humano Que nadie Pelee contra nadie Todos serán amigos Si no voy a Ay También vino Undain a Protegerme Hola Soy Toriel ¿Eres amiga Del humano? Es un placer Conocerte En Si Un placer Oye Asgore Esa es tu ex Cielos Que duro Amigo Oye No os hagáis Daño Oh Oh ¿Acaso eres Otra amiga? Yo soy Toriel Hola Hola Hay dos De ellos Ey Que nadie Pelee con nadie Si alguien Pelea con alguien Entonces Me veré obligado A pedirle Ayuda a Undain Hola Oh Hola Su majestad Oye Humano ¿Acaso Asgore Se afeitó? Y se clunó Ah Si Porque Tariel Es igual A Asgore Ey Chicos Que pasa Sans Sans Hermoso Sans Esa voz Sans Pudo conocer Ahora A Toriel Donde le contaba Sus chistes Por la puerta Hola Creo que nosotros Ya nos conocemos Oh Si era verdad Oh Yo también reconozco tu voz Me llamo Toriel Un gran gusto conocerte Yo soy Sans Oh Y Un Igual Oh Espera Entonces Él debe ser Tu hermano Papyrus Saludos Papyrus Es un gran placer Conocerte por fin Tu hermano me ha contado Tanto sobre ti Caspita No puedo creer Que el clon de Asgore Me conozca Este es el mejor día De mi vida Oye Papyrus ¿Cómo le gusta la sopa Al esqueleto? Mmm ¿Templada? No Tonto Al esqueleto le gusta La sopa Divya He cambiado de idea Es el peor día De mi vida Vamos Asgore Todo va a estar bien Hay muchos peces En el mar Después de todo Si Asgore Windai tiene razón Con todo eso De los peces A veces Uno tiene que Dejar de intentarlo Con jefes monstruos Peludo Y Solo conocer A un lindo pez Es una metáfora Bueno Yo creo que es muy buena Oh Por favor Metatón ¿Quieren besar De una vez? ¿Besarse de una vez? La audiencia Muere por algo De acción romántica Oye Cállate Dios Este tipo No tiene vergüenza ¿Verdad? ¿Alfis? Eh ¿Alfis? No tiene Tiene razón Hay que hacerlo Bueno ¿Eh? Supongo Si quieres Entonces No te contengas Se van a besar Espera No enfrente del humano Pero yo quería el beso Yo quería que se besen Por cierto Perdón Me he dejado llevar un poco Jijiji Oh Mi niño Parece que debes quedarte aquí por un tiempo Pero viendo a todos los buenos amigos que has hecho Creo Creo que serás feliz aquí Oh ¿Nos vamos a quedar aquí entonces? Oye Eso me recuerda Papyrus Tú has reunido a todos aquí ¿verdad? Bueno Además de A ella Eh En fin Si yo he llegado aquí antes Tú Antes que tú ¿Cómo has sabido que debías llamarnos? Digamos que Me lo contó una flor Eso era lo que decía Sans Que le hablaban unas flores raras Una flor Y ahí Alphys La flor El ¿Qué? No No Idiotas ¿Por qué volvió Si me había prometido Del final neutral Que no iba a ser nada malo? Me dijo que iba a sacar El final feliz Y volvió Mientras ustedes estaban nadando En miel y hojuelas Yo tomé las almas humanas Maldita flor sabía La flor Oh Puta flor Y ahora No solo tengo esas bajo mi poder Sino que además Las almas de tus amigos Serán mías también Jijiji ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Todo fue tu culpa Todo fue porque los hiciste quererte Todo el tiempo que gastaste escuchándolos Apoyándolos Cuidando de ellos Sin todo eso Ellos no hubieran venido aquí Y ahora Con sus almas Y las de los humanos juntas Obtendré mi forma verdadera Y je ¿Ah? ¿Qué por qué sigo haciendo esto? ¿No lo entiendes? Todo esto es solo un juego Y si abandonas En su suelo satisfecho Ganarás el juego Si ganas No vas a querer jugar Conmigo de nuevo ¿Y qué haría yo entonces? Pero este juego Entre nosotros nunca acabará Tomaré la victoria Frente a ti A tu alcance Y entonces La romperé justo Antes de que la tomes Una y otra Y otra vez Jejeje Escucha Si de verdad me derrotas Te daré tu final feliz Traeré a tus amigos de vuelta Destruiré la barrera Todos estarán satisfechos Por fin Pero eso nunca pasará Tú Te mantendré aquí Sin importar cómo Incluso Si significa matar Un millón de veces Matarte un millón de veces Me va a matar de nuevo ¿Verdad? Estoy muerto Estoy muerto Me queda uno de vida Voy a morir Espero que alguien me salve Por favor Lo sabía Alguien me va a salvar ¿Qué? No temas Hijo mío No importa lo que pase Siempre estaremos Ahí para protegerte ¡Oh! Es verdad Papirus Es verdad Humano Tú puedes ganar Haz lo que yo haría Cree en ti mismo ¡Hey humano! Si pudiste conmigo Puedes ir con todo Así que no tengas miedo Estaremos contigo Hasta el final ¡Oh! ¿Aún no has derrotado A este tipo? Vamos Este ratito No te llega ni a los talones ¡Sans! ¡Qué emoción chicos! En serio Técnicamente Es imposible que lo derrotes Pero Sé que lo lograrás De alguna forma Humano Por el futuro de humanos Y monstruos Debes mantenerte determinado ¡Oh! Y vinieron todos los monstruos También ¡Oh! Apoyarme La flor Increíble Esto no puede estar pasando No 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 Por favor Flor Ríndete No puedo creer Que seáis tan Estúpidos Todas vuestras almas Son mías De verdad No Esto no puede terminar mal Esto no puede terminar así Se me va a cerrar el juego ¿Quién es la flor? Buenas Diego ¿Estás ahí? ¿Me está hablando a mí? ¿De verdad? ¿Es la flor? Oh La Verdad Mi cabeza va a explotar No sé quién es Soy yo Tu mejor amigo Azriel Azriel Dremur What the fuck Es el fin Azriel Dremur El hijo de Toriel Y de Asbor Mi mejor amigo El alma De Azriel Estaba atrapada En la flor Y por eso Cambió What? ¿Por qué se mueve así? Es el fin Azriel Dremur Esperanza Te aferras a tus esperanzas Reduces el daño De lo recibido En este turno ¿Qué me va a hacer? No 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 tengo cosas Para curarme tampoco Así que No Estoy muerto Estoy obviamente muerto Azriel Carga sus choker Breaker Mi mejor ¿Por qué mi mejor amigo? Mi mejor amigo Es él No entiendo nada Azriel Sueño Piensas en ¿Por qué estás aquí? Y ahora Puedes sentir el espacio vacío En tu inventario Hacerse más y más pequeño Sabes Ya ni siquiera Me importa Descruir este mundo ¿Por qué? ¿Aquí él? ¿Morí? ¿Eh? Pero se negó Pensé que iba a morir No morí Tengo vida infinita Perdonar Perdonar Que real Eso me hace estar Un poco más calmado Pero supongo que tendré Que aguantar más De mi manquesidad De la que Ok Ok Justo perdí No Ok No me dio ninguna O sea No me dio ninguna más Esperanza Te esperas a tus esperanzas Reduces el daño Recibido en este turno Vamos No Espérate Espérate Ah No 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 Ah Invoca Su Chao Saber No entiendo Lo que me dijo De que yo era su mejor amigo Él quizás era Esa parte de la cinta Que él me estaba grabando Y me decía Dego Me hablaba Y era el alma Dentro de La flor Y yo era su amigo Y se supone que yo tendría el alma De su mejor amigo O algo así O yo era el humano Que cayó anteriormente Y estoy No entiendo todavía Gafas Patatas Voy a utilizar Patatas Se comen las patatas fritas Tus peces se han rellenado Cuando te derroté Gané el control total Sobre la línea temporal Voy a reiniciar Todo de nuevo Cuando me gane ¿Por qué todo de nuevo? Ay no No Ay 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 Asriel carga su Choker Breaker Patatas Te comen las patatas Todo tu progreso Los recuerdo de todo el mundo Los reduciré Los reduciré todos a cero No 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 Ah Asriel prepara su Star Breaking Sueño Piensas en por qué estás aquí Y ahora Puedes sentir el espacio vacío Ok Entonces podremos repetir Todo de nuevo No No quiero repetir todo de nuevo Ya lo hice todo de nuevo ¿Por qué? No quiero seguir Seguir Buscando Buscando Si ya Ay no Me dio una Arriel prepara su Chao No sé qué hacer Si luchar Quizás tenga que luchar No No tengo más Util Mediante tu determinación El sueño se hizo realidad Tus peces se han reñado Perfecto Tengo más cosas Y entonces perderás Y entonces perderás contra mí De nuevo Una vez Vamos Ok 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 Vamos Yo sé que puedo ganar Sé que puedo ganar esta pelea Arriel prepara su Chao Booster Actuar Esperanza Vamos Sigues aguantando Daño reducido Y otra vez Ok Perfecto Me quedo Me muevo solamente No Ok No me ha dado No me ha dado Bien No estoy haciendo la perfección Arriel prepara su Chao Esperanza Tengo Sigues aguantando Tengo más esperanza ¿Por qué quieres un final feliz? Porque esos de los finales felices Son los mejores Arriel por favor Dame el final feliz Ya ríndete No me vas a derrotar Tengo determinación Estoy lleno de determinación Aunque sea un manco Tengo determinación Arriel invoca a sus Chaos Vamos Haz sueño Tu peces se ha rellenado ¿Por qué amas a tus amigos? Amo a mis amigos De verdad los amo ¿No te parece gracioso? Me dices Tu determinación El poder que te ha dejado Llegar tan lejos Será tu perdición ¿Qué dices? No No Y ahora Basta de perder el tiempo Es hora de purgar Esta línea temporal De una vez por todas ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Ah, ah Voy a tener que Aguantar aquí Que no me vengan esas cosas Que no me vengan esas cosas ¿What? Me queda uno de vida Incluso tras ese ataque Si es en mi camino Sí Vaya Sí que eres algo especial Pero que no se te suga Que no se te suba la cabeza Hasta ahora Solo he estado usando Una fracción De mi auténtico poder Veamos de qué sirve Tu determinación Contra esto ¿What? ¿Qué fue todo eso? ¡Ah! No Esto sigue Arriel bloquea el camino Eh Actuar Forcejear No puede mover tu cuerpo Admira mi verdadero poder ¿What? No No puedo hacer nada ¿De verdad? Eh Pero no puedo utilizar un objeto para Arriel No puede mover tu cuerpo Puedo sentirlo Cada vez que mueres Te desprendes un poco más de este mundo Cada vez que mueres Tus amigos se olvidan de ti un poco más Tu vida acabará aquí En un mundo donde nadie te recuerde Vamos, vamos Vamos El mundo entero llega a su fin No puedo utilizar objetos tampoco Forcejear No puede mover tu cuerpo Incluso así ¿Te mantienes con vida? No importa En unos momentos Olvidarás todo lo que sucedió Esa actitud Te servirá de mucho En tu próxima vida No puedo esquivar eso Realmente no lo puedo esquivar Vamos Forcejear No puede mover tu cuerpo ¿Aún? Vamos Demuestra que tan buena es tu determinación ahora Ok 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 El mundo entero llega a su fin Forcejear No puedes mover tu cuerpo No ocurre nada Intentas forcejear No ocurre nada Intentaste usar tu archivo salvado No ocurre nada Intentaste usar tu archivo salvado de nuevo Y no ocurre nada Tampoco Parece que salvar el juego es completamente imposible Pero tal vez Con el poco poder que tienes Puedas salvar otra cosa ¿Salvar? Espérate Tengo que salvar a alguien Entonces Salvemos a quien salvo primero Salvemos a Toriel Toriel se lo merece Por haberla matado antes Tengo que salvarla Te acercas al alma de Asriel Y llamas a tus amigos Están ahí dentro ¿No es así? Dentro de las entrañas del alma de Asriel Algo empieza a resonar Las almas perdidas aparecen Alma perdida Piedad Demole un abrazo Abrazas el alma perdida Y le dices que pronto la verás de nuevo Algo de eso le parece muy familiar Esto es por tu propio bien Perdóname por esto ¿Qué dices? ¿Me están atacando? Las almas perdidas están ahí Preferencia piedad Te niegas a piliar con el alma perdida Algo de esto le resulta muy familiar Nadie volverá a irse Ok Ok No 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 Las almas perdidas están ahí Preferencia Le dices al alma perdida Que prefieres el caramelo a la canela De alguna manera Parece recordar haber oído eso antes Si Si Toriel Recuerda Vamos Toriel Recuérdame Recuérdenme Son mis amigos Las almas perdidas están ahí Preferencia De nuevo Le dices al alma perdida Que prefieres el caramelo De nuevo De pronto Sus recuerdos Comienzan a regresar Viéndola recordarte El otro Alma perdida Lo intenta duramente Tu destino está en tus manos Eres nuestro futuro Ay Sientes algo resonando débilmente Dentro de la real No, no ¿Por qué le puse a luchar? No Fallo ¿Qué dices? No quería ponerle a luchar Salvar a Papyrus Vamos Dentro de las entrañas de Algo comienza a resonar No, pero tengo poca vida Soy estúpido Puzzle Le pides ayuda Al alma perdida Con un puzzle No sabe por qué Pero quiere ayudarte Oh Debo capturar un humano Ríndete Yo ya lo he hecho Ay, no No Vamos Ay, esto lo recuerdo Claramente Bueno, aquí Morí ¿Crucigrama? A ver Le dices a la alma perdida Que un crucigrama Es más difícil Que una sopa de letras Parece tener Un leve recuerdo De ese hecho Y entonces Me querrán ¿Para qué intentarlo? Ok 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 Ah, no Un chiste Un chiste malo Le contaste El alma perdida Un chiste malo Acerca de los esqueletos De pronto Los recuerdos Comienzan a regresar No, espera Nah, yo te apoyo Chaval Eres mi amigo Nunca podría capturarte Oh Lo recordaron Vamos Un Daini Alpis Dentro de las entrañas Del alma de Asriel Algo comienza a resonar Por favor Salgan Eh, ¿qué le puedo hacer ahora? Receta Le quemamos la casa Le pediste al alma perdida Que te enseñe a cocinar No sabe por qué Pero quiere enseñarte Cómo hacerlo Tú eres Nuestro enemigo Le muestras una gran sonrisa Al alma perdida Aquella que le gusta hacer De pronto Los recuerdos Comienzan a regresar Sí Bueno Algunos humanos Son agradables Supongo Onda Sientes algo Ok Salvar a Alpis Solamente nos queda Alpis Concurso Charlar Animar Vamos Le dices al alma perdida Que continuarás Apoyándola La manera en la que lo dices Le resulta muy familiar Me odias, ¿verdad? No No Ok, ok Ok, esto es como Estar peleando con Metatón Le pides ayuda al alma perdida Con una pregunta de concurso De pronto Sus recuerdos comienzan a regresar Sí, Alpis No Eso no es cierto Mis amigos me quieren Y yo también te quiero Sientes las almas De tus amigos resonando Dentro de Ariel Alguien más De algún modo Mientras tus amigos Te recordaban Algo más comenzó A resonar dentro de su alma Cada vez más fuerte Parece ser Que hay una última persona Por salvar Pero ¿Quién? De repente Te das cuenta Te acercas Y pronuncias su nombre ¿Quién? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Quizás Ariel También necesita ser salvado? La canción Ahí está Él es Azriel Con El humano Cuando cayó el humano Lo recogió Azriel Ahí están los dos Con Azriel Arriel Arriel Sientes las almas De tus amigos Razonando dentro de Azriel Azriel Demur Vamos a salvarlo ¿Qué has hecho? ¿Qué es esta sensación? ¿Qué me está pasando? No 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 necesito a nadie No 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 Si me necesitas Vamos Salvar Azriel Basta Basta Aléjate de mí ¿Me oyes? Daré pedazos ¿Por qué se volvió malo Azriel? ¿Por la pérdida De su hermano? ¿Del humano que tanto quería quizás? ¿Y por eso Quiere venganza Y todo eso? ¿Por qué? 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 Para mantenerte cerca Se está debilitando Me quiere dejar Me está cediendo ¿Qué edad? No Todavía no puedo Pero no entiendo ¿Por qué me conoces Azriel a mí? Me dice Dego Lo hago Porque eres especial Dego Eres el único Que me entiende Eres el único Con el que me divierto Jugando ¿Yo entonces Yo era el humano Caído de siempre? Salvar No No es solo eso Yo Yo Hago esto Porque me importa mucho Dego Me importa más que a nadie Más que a nadie En este mundo ¿Por qué? En serio Yo era el humano Que cayó Y que cuidó a Toriel Y también Asgore Y fui el amigo de De Asriel Remur Vamos a salvarlo No estoy listo Para que esto termine No estoy listo Para que te vayas No estoy listo Para decir adiós A alguien tan especial Como tú de nuevo Vamos Asriel Salvar Así que Detente por favor Y déjame ganar No me mates Arriel Basta 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 ya Todavía no muero Todavía no muero Me dejó Con 0.1 Salvar Arriel Dego Salvar Estoy tan solo Dego Vamos Tengo tanto miedo Dego Dego Yo 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 Arriel ¿Qué pasó? Me está llorando Ay Él es Arriel Lo siento mucho Arriel Siempre he sido un llorón ¿Verdad Dego? Lo sé Tú no eres Dego ¿A que no? Dego se fue Hace mucho tiempo ¿Cómo te llamas? ¿Firisk? Hace mucho que no me sentía así Cuando era una flor No tenía alma Carecía del poder De amar a otras personas Sin embargo Con las almas De todos dentro de mí No solo tengo Mi propia compasión De vuelta Ahora puedo sentir La de todos los monstruos Por igual Se preocupan Los unos por otros Y Se preocupan Por ti también Frisk ¿Cómo me gustaría decirte Lo que sienten todos Hacia ti? Papyrus Sands Un Dynalfis Toriel Los monstruos son raros Incluso si apenas te conocen Parece que todos te quieren mucho Ja ja Frisk Si no puedes perdonarme lo entenderé Si me odias lo entenderé Actúa de forma horrible Terí Terí a mucha gente Amigos Familias Familias Inocentes Lo que hice No tiene excusa Perdonar ¿Qué? Frisk Vamos Vas a hacer que me vuelva a poner a llorar Aunque Aunque Además Aunque me perdones No puedo mantener estas almas dentro de mí Lo mínimo que puedo hacer es devolverlas Pero primero Hay algo que debo hacer Ahora mismo Siento los corazones de todos latiendo como uno Todos arden con el mismo deseo Con el mismo poder de todos Con la determinación de todos Es hora de que los monstruos Sean libres por fin Entonces nos va a liberar a todos Supongo Fue demasiado Demasiado En serio Yo era Frisk Entonces Ese era el nombre Frisk La barrera Ha sido destruida ¿Hacería él entonces Con el alma Él tenía el poder Para poder destruirla? Frisk Es hora de irme ¿O debe sacrificarse? Sin el poder de las almas Sin el poder de las almas De todo el mundo No puedo seguir manteniendo esta forma Dentro de poco Volveré a ser una flor ¿La flor? ¿Era él entonces? Y yo trataba mal a la flor Dejaré de ser yo mismo No podré volver a sentir amor Claro Pierde todos sus recuerdos Quizás Cuando se vuelve flor Así que Frisk Será mejor que te olvides de mí ¿Vale? Vuelve Y sé feliz Con aquellos que te aman Consolarlo No abrázalo No me quiero soltar Que pena No te vayas A riel Frisk Vas Vas a hacer un gran trabajo ¿Vale? No importa lo que hagas Todos estarán ahí por ti ¿Vale? Bueno Se me acaba el tiempo Adiós Que triste De verdad Por cierto Frisk Cuida de mamá y papá Por mí ¿Vale? Ay Pero bueno Frisk Esto no es Más Que Una pesadilla Por favor Despierta ¿Qué? Oh Ahí están Todos Yo ahora Me desperté Oh Ha despertado Gracias a Dios Estábamos muy preocupados Pareciera que te hubieras desmayado Una eternidad Sí Un poco más Y habría enloquecido A la próxima Avísanos cuando quieras tomar una siesta ¿De acuerdo? Sí Has hecho a Papyrus llorar como un bebé ¿Qué? No he llorado No Yo no lloro Es solo que Tengo algo en mi ojo Así ¿Qué? Lágrimas Calma Calma Lo importante es que Frisk Se encuentra bien Toma Frisk ¿Por qué no bebes algo de té? Te sentirás mejor ¿Por qué no le damos espacio primero? Debe estar exacto Aunque en verdad estoy confusa Frisk No recordamos lo que ha pasado Había una flor Y entonces Todo se volvió blanco Pero la barrera ha desaparecido Cuando estés listo Volveremos a la superficie Parece que la entrada al este Nos llevará allí Pero antes Quizás quieras dar un paseo Puedes despedirte de todos Tus maravillosos amigos Haz lo que desees Te esperaremos aquí Ok Voy a dar un paseo aquí Voy a guardar esto Salvar Y voy a revisar algunas cosas Quizás Hay algo interesante Bueno Finalmente estoy volviendo Todo todo atrás Me preocupa volverme mayor Dejaré de ser un adolescente No Me niego Me inventaré Números nuevos Como el 10 y 10 Y me aparecen billones nuevos Y nuevos diálogos Con otra gente Mientras estoy volviendo A la casa de Toriel ¿Por qué estoy volviendo A la casa de Toriel? No lo sé Vamos a hablar Miren La doctora Ha traído a mi esposa De vuelta De entre los muertos Mi hijo Parece feliz de nuevo Nuestra familia Es más grande Que nunca Sobre todo Ahora que mi esposa Está combinada Con otras 16 personas Pero como No Quizás mamá tenga Que compartir su mente Con otros Pero sigue siendo Mi mamá No me deja Nada frío Porque Somos de hielo Y ¿Qué? Es un chiste Ríete Ahí está la lámpara Fui recordándolo todo Mientras iba avanzando Ahora por fin Voy a poder leer Sus comentarios Voy a dejar un comentario Ahí pidiéndole disculpas Porque En toda la serie De Undertale No pude leer Sus comentarios Porque es obvio Este juego Lo quería disfrutar Al máximo Y no quería Ningún spoiler Nada Y en los comentarios Siempre ponen Spoiler y cosas Aunque no tengan La intención ustedes Y Lo he disfrutado realmente Ahora voy a poder Leer sus comentarios Bueno voy a ir donde caí A ver Que hay En ese lugar Donde caí Ok estoy volviendo Más atrás Donde había caído Estás Arriel Es Arriel Estás Arriel aquí Donde habíamos caído Desde el principio De la aventura Voy a hablar con él No te preocupes por mí Alguien tiene que cuidar De estas flores Ay Arriel ¿Se va a quedar Él atrapado aquí? Frisk Por favor Déjame solo No puedo regresar Simplemente no puedo ¿De acuerdo? No les quiero romper Sus corazones de nuevo Será mejor Si ellos no me ven Ay ¿Por qué sigues aquí? ¿Acaso quieres hacerme compañía? Frisk Oye Déjame hacerte una pregunta Frisk ¿Por qué viniste aquí? Todo el mundo Conoce la leyenda ¿Verdad? Dicen que los viajeros Que escalan En el monte Evod Desaparecen Frisk ¿Por qué escalarías Una montaña así? ¿Fue una estupidez? ¿Fue el destino? ¿O fue Porque tú Bueno Solo tú sabes la respuesta ¿No? Sé por qué Dego escaló La montaña No fue por una razón Muy feliz que digamos Frisk Honestamente Dego odiaba A la humanidad ¿Por qué lo hacía? Jamás llegó a mencionarlo Pero en serio Tenía un odio muy fuerte Hacia ella Frisk Tú En serio Eres diferente De Dego De hecho Aunque ustedes Compartan Sus gustos en moda No sé por qué Creí que eras La misma persona Tal vez La verdad es que Dego jamás Fue la mejor persona En cambio tú Frisk Tú eres el tipo De amigo Que siempre quise tener Probablemente Me estuve proyectando Un poquito Seamos honestos Hice cosas muy raras Mientras era una flor Siento que debo decirte Una última cosa Frisk Cuando Dego y yo Combinamos nuestras almas El control sobre nuestro cuerpo Fue separado entre los dos ¿En serio? Él fue quien Hizo que nuestro cuerpo vacío Volviera a la vida Y entonces Cuando llegamos a la aldea Él fue el que quiso Que usáramos todo nuestro poder Yo fui el que se resistió Y entonces Por mi culpa Nosotros Bueno Fue así como Terminé como una flor Frisk Todo este tiempo Me he culpado Por tomar esa decisión Es por eso Que adopté Aquella visión Tan horrible del mundo Matar o morir Ah Pero ahora Después de conocerte Frisk Ya no me arrepiento De aquella decisión Hice lo correcto Si hubiera matado Aquellos humanos Hubiéramos tenido Que entrar en guerra Contra toda la humanidad Pero al final Todos son libres Ahora ¿No es así? Aún me siento triste Sabiendo que nos tomó tanto Y que esta no fue una decisión perfecta Pero no puedes pensar en las malas decisiones toda la vida ¿Verdad? Bueno No es como si me quedara mucha vida por delante Pero me estoy saliendo del tema Frisk Muchas gracias por escucharme Ahora deberías ir con tus amigos ¿De acuerdo? Oh Y por favor En un futuro Si me llegas a ver No lo veas como yo ¿De acuerdo? Quiero que me recuerdes como soy en este momento Como alguien que fue tu amigo Aunque sea por un momento Oh Y Frisk Ten cuidado en el mundo exterior ¿Ok? A pesar de lo que piensan Allá no es tan agradable como aquí Hay muchos flowies allá afuera Y con todo puedes ser resuelto Con solo ser amable Frisk No me mates Y no mueras ¿De acuerdo? Es lo mejor a lo cual podemos aspirar Bueno Nos vemos Frisk ¿No tienes nada mejor que hacer? Ok Eso ha sido todo entonces Y tengo que volver allá Pero no me Ok Gracias a la persona que me envió Todo prácticamente en los caminos Sin spoilers Y me ayudó mucho Me ayudó mucho Porque no quería ningún spoiler Y gracias a eso pudimos escuchar ahora Asriel Y entendimos todo Absolutamente Toda la historia de Undertale Nos quedó claro Claro Todavía faltan algunas cosas Con la genocida Que no sé si seré capaz de hacer Pero voy a volver Asgore Asgore No quería decir eso Frisk Ahora que somos libres Ahora tenemos el mundo entero Para explorar Bueno Por supuesto que voy a salir Y No Debería ser sincera Me quedaré en casa Y veré anime Como la Pringada que soy Ese es el espíritu Escuchad Somos pringados Celebremoslo Papiro lo ha pillado Perder contra Fisk Es lo mejor Que me ha podido pasar Así que me alegra que ¿Eh? ¿Qué ocurre? Asgore ¿Qué es un anime? Madre mía Frisk Por favor Ayúdame a explicarle a Asgore ¿Qué es el anime? Verás Son dibujos animados Pero Con espadas Con pistolas Con espadas Entonces son dibujos animados Pero con espadas Chispas Eso suena de pelos ¿De dónde se encuentra? ¿Dónde puedo ver anime? Aguante Creo que tengo algunos En mi teléfono Mire Aquí hay uno Ahí te lo está mostrando Oh Eso no Eso no es nada más Olvídelo Quizás ¿Qué le mostró? Caramba Esos dos robots Se estaban Besando Cielos La tecnología es impresionante ¿Cierto? Jeje Sí Sí que lo es Así que Asgore ¿Qué tal? Si me haces un miembro De la guardia real Ay papirus Bueno Papirus Ahora que la guerra ha acabado Puede que ya no necesitemos La guardia real ¿Qué? ¿Y cuál ha sido el propósito Del viaje del humano? Ha recorrido tanto Y aún soy el miembro Un miembro de la guardia real Sin duda Este es el peor final posible Y aún no es un miembro de la guardia real Frisk Toddy me estaba contando ¿Cómo te hizo carta de caramelo? Carta de caramelo Oh Debería hacer tarta para todos Algún día Sí Toriel Oh Eso suena muy bien Cocina Puedo ayudar Un segundo ¿Puedo ayudar yo también? Por supuesto Sería divertido cocinar todos juntos Ahora que lo pienso Mejor pediré una pizza Qué mala Toriel Hola Frisk Alphys ha mejorado Mi teléfono Me estoy divirtiendo mucho Con la opción de los mensajes de texto Sans Mira este Ay le estaba dando chistes por teléfono Tori Eso es brutal No puedo creer que la reina haya vuelto Y que sea una tontorrona Estáis a un metro de distancia ¿Por qué habláis por texto? Tranquilos Papirus Nos mandamos mensajes por una buena razón ¿Y cuál es? Bueno Porque somos unos tontorrones Sans Por favor No digas eso No eres un tontorron Tú eres más bien un cabeza hueca Vaya Los chistes son incluso peores Viniendo de ella Entonces ¿Por qué sonríes? Es una sonrisa de misericordia Bueno Nos vamos con todos Nos encariñamos con todos los personajes Chicos Vamos a guardar aquí Por los 150 minutos Porque bueno Me estuve paseando por la ciudad Y todo Y ahora nos vamos a la superficie Con todos Al fin El final feliz que todos esperábamos Si te vas Tu aventura terminará de verdad Tus amigos te seguirán hacia el exterior Estoy listo Nos vamos Ok ¿Qué va a pasar aquí? Nos vamos con los humanos Los monstruos Vamos a vivir en paz Aquí estamos En la superficie Con mis amigos Oh cielo Cielos Cielos Aquí es Aquí es hermoso Vaya Es aún mejor que la televisión Mucho mejor Mejor de lo que nunca imaginé Frisk ¿Vives con esto? La luz del sol es muy agradable Y el aire es tan fresco Me siento viva de verdad Oye Sans ¿Qué es esa bola gigante? El sol A eso le llamamos el sol Amigo mío ¿Eso es el sol? Cáspita No puedo creer que por fin conozca el sol Oh Podría quedarme aquí Y ver esto durante horas Sí Sí que es hermoso ¿Cierto? Pero deberíamos pensar En serio ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Oh Por supuesto Escuchad Este es el comienzo De un futuro nuevo y brillante Una era de paz Entre humanos Y monstruos Frisk Tengo algo que pedirte ¿Actuarías como nuestro embajador Para los humanos? ¿Seré el embajador? ¡Claro que sí! Sí Frisk Será el mejor embajador Y yo el gran papyrus Seré la mejor mascota Me voy a causar Una buena primera impresión Ok En fin Alguien tendrá que evitar Que se metan líos Nos vemos chicos Oh Y Sans siempre está por todos lados Tío ¿Tengo que hacerlo todo yo? Papyrus ¡Espera! No Alfie también se va con Undyne ¡Espérame! Y ahora Nos quedamos Con mamá Toriel Ups Debería ser algo Claro Con Toriel ¿Qué va a pasar aquí Con ellos dos? Bueno Debo irme Ay Toriel Síguelo Toriel Parece que todos Están ansiosos por partir Estuvo hermoso este juego La verdad En serio Frisk Tú has venido Tú has venido de este mundo ¿Verdad? Así que debes tener algún lugar Al que volver ¿No? ¿Quedas ir a la vida? ¿Qué harás ahora? Quiero Tengo Tengo lugares A los que ir Quiero quedarme contigo ¿Qué? Frisk Eres un niño Eres un niño De lo más gracioso Si me lo hubieras dicho antes Nada de esto hubiera pasado Estuvo bien que tardaras tanto En cambiar de opinión Jiji Bueno Supongo Que si no tienes ningún lugar A donde ir Haré lo mejor que pueda Para cuidar de ti Por tanto Cuanto necesites ¿De acuerdo? Ahora vámonos Todos Nos están esperando Hoy con mi nueva familia Hoy Y así fue El final pacifista De Undertale ¿Verdad? Reparto Bueno Estos son los créditos Y todo ¿No es cierto? Bueno Siempre sabemos Me voy a quedar hasta el final Porque siempre pasa algo Ya te digo Increíble El mejor juego Que he jugado en la vida El mejor juego de la historia Se lo juro En serio Me hizo Enojarme Me hizo sentirme Triste Me hizo reír Me hizo divertir Las canciones me encantaron Los personajes Los amé Cada personaje Incluso Incluso esos secundarios También son queribles El fantasma Nostra Block Fue uno de los personajes También más queridos por mi El fantasmita Todos Me encantaron Y ahí va en el coche En el auto Que ahí era donde dormía Papyrus Y un patito El patito también Estaba ahí O sea Recuerdo todo Eso es lo bueno de jugar Estos juegos Dos, tres veces Yo los jugué en la neutral Los volví a jugar en la pacifista Hicimos todo lo que pudimos Creo que no me salté nada No me quise saltar nada Chicos Vimos la aldea Que me faltó En el neutral Nos quedamos hasta el final Ahora Vimos a Asriel Lo disfrutamos Completamente Y espero que si hayan llegado Hasta aquí Si llegaron hasta aquí Le den un like A este video Para saber Que si sintieron lo mismo que yo Si lo disfrutaron Tan bien como yo Porque me encanta Sobre todo Estar compartiendo Esto con ustedes No leí ningún comentario Para disfrutar el juego Y de verdad lo disfruté Para No spoilearme obviamente Para entender todo Por mi cuenta Y lo logramos Y ahí que estén en la playa What Ay chicos Estuvo increíble Bueno Supongo que ahora No va a haber nada más Después de los créditos Solamente Si llegaron hasta aquí Si lo disfrutaron como yo Dejen su like Porque de verdad Me encantó En serio Aquí está Betadon Con su show Dando su show Y ahí está El fantasmita Ay Tocando Si porque el fantasmita Le encantaba tocar Todos los objetos De música Araña Araña de éxito Con su pastelería Ok Y salen todas las informaciones De los personajes Usa tu imaginación Ay Si Estos dos tipos Ya hoy No es cierto Que vimos ya hoy También en el juego Hubo de todo De todo Ay La larga batalla Por fin termina Vendedor de gafas Dominante Ah Ahí está Subor cortando Lo cortó De forma de papirus Y el monito Que se caía El niñito Ahí va caminando Oh El colegio Va al colegio El niñito Entonces fue todo Pacífico Vivieron Un final feliz Aquí está Sigue Con la cancioncita Las canciones Me hacen sentir Todo chicos En serio Hasta lloré Con la canción Anteriormente Cuando apareció Arrael Fin Ahí está Final ¿Qué es eso? ¿Por qué aparece eso ahora? ¿Qué? Ja 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 ¿En serio pensabas Que se había acabado? Quiero decir Aún no hemos hecho Los agradecimientos especiales ¿Preparado? Acabemos con esto De una vez ¿Agradecimientos especiales? Ok No No Me están atacando Que genial No Ok Increíble Hasta los créditos Son geniales Así que chicos Ya ha terminado todo Supongo que no va a haber Nada más Espero que les haya encantado Recuerden dejar su like Y nos vemos Como siempre En el próximo Video Esperen Esto todavía no ha acabado Estaba Ya me había despedido Y aquí llegó Toriel con su comida Y me la dejó En mi habitación Vamos a Comerla Entonces ¿O acabó ahí? Undertale ¿Eso fue todo? No hay nada más Final No, no me pongas esa canción Quieren que llore de nuevo Voy a llorar Voy a llorar de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!